Hola, ¿qué tal amigos de TV Renayarit? Pues estamos aquí en el Palenque, la feria, y nos encontramos con el Topo Rosas. Topo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Bueno, buenas tardes, noches. Pues aquí estamos, pues contentos. Donde nos gusta, traemos a un peleador, a Chiquis Camacho, y pues viene contento, pues estamos siempre en las funciones de Vox y contentos por estar haciendo parte en esta función. ¿Ya su peleador es profesional o amateur? No, es profesional, los amateurs están preparándose porque a finales de noviembre, principios de diciembre, se vienen las Olimpiadas. Oh, ya, ya, ya empiezan. Sí, sí. ¿Y tienes a chavos que van a participar? Sí, tengo muchos, muchos muchachos en el gimnasio de la Cantera y en el gimnasio de la Alameda, y están los muchachos entrenando. Yo creí que mi hija iba a alcanzar la edad, pero pues ahora sí que no alcanzó la edad, está chiquilla. Yo pienso en unos dos años más, ella ya participaría también en las Olimpiadas. ¿Y cómo ves a tu hija? Bueno, la Daidi es una muchacha disciplinada, va invicta, lleva cinco peleas, todas ganadas. La penúltima pelea la hizo en Guadalajara con una muchacha del gimnasio de Canelo Álvarez, y pues contenta mi hija con esa victoria. Hace poco peleó aquí en el gimnasio de combates, hace como 20 días ganó por nocaute en el primer round. Órale, no, pues qué emoción, ¿no?, de tu hija. Bueno, sí, este, contento por ella, este, yo también, pues, este, quería que, la iba a meter a que participara, a pelear aquí, pero, pero como acababa de pelear, la descansé un poquito, ahora quien, quien va a entrar aquí en el, a nivel profesional es Chiquis Camacho. Ok, pues sale la invitación, mi topo, para que la gente se venga, ¿no?, a apoyar. Bueno, este, vénganse, vénganse corriendo, agarren su, su carro, su moto, su taxi, se va a poner bueno, todavía no empieza, falta rato para que, que empiece, va a estar, va a haber buen espectáculo. Muchas gracias, topo, nos vemos al rato. Gracias. Pues amigos de TV Renayeri, ya oyeron las palabras del topo Rosas, y pues está emocionado también, porque su hija, muy buena, peleadora, lo que dice, y pues, ¿qué les parece si vamos a tomar asiento para después continuar y mostrarles las fotos que tomamos a toda, toda la gente, todavía hay venta de boletos aquí, en el Palenque, la feria, los invita su amigo Ángel Méndez. ¡Gracias!